Hola que tal mi gente, por aquí Xeneko trayéndote otro video, otra reacción más Señores, son las 10 y 42 de la noche Y la Ugi si yo vamos a reaccionar a este video, miren, que se titula Tragedias que conmovieron al Perú Por lo que yo veo, estas situaciones pasaron hace muchísimo tiempo Entonces yo quiero ver qué sucedió en ese momento Y tengo por ahí a la Ugi que me va a explicar poco a poco lo que tú te acuerdas de todo eso Así que este video lo vamos a hacer por parte Parte 1, parte 2 y así, 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 porque es muy largo Así que si te gusta la primera parte, hacemos segunda parte Exactamente Si te gusta la segunda parte, hacemos tercera parte Así que ya tú sabes, vamos allá, dejen su like, suscríbanse Ya, tu chave Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a 10 Las tragedias son parte de la historia de cualquier país Incluso algunos dicen que las naciones se forman en base a las guerras, las revoluciones y los hechos trágicos Comencemos el programa de hoy con las tragedias que conmovieron a los peruanos Sucesos como la tragedia del Estadio Nacional en 1964 La presión de los de atrás fue tal Que logran romper las puertas, pero con los cuerpos muertos de los de adelante El terremoto de Huaraz en 1970 Fueron dos hechos decisivos para los peruanos Paralizaron al país Y conmovieron a todo el continente Después, surgió el fenómeno del niño en 1983 El que remeció al norte del país Fue una destrucción total En 1987, todo el equipo de Alianza Lima cayó al mar a bordo de un avión Fokker F-27 Es increíble, todavía no me puedo salir a la idea Y un año más tarde, el hundimiento del submarino Pacocha estremeció a la mayoría de nosotros En los 90, cómo olvidar la explosión del coche bomba en Tarata La caída de los aviones de Fossett de Aero Perú Y el letal fanatismo por Servando y Florentino Y más recientemente, el incendio en Mesa Redonda Él fue totalmente carbonizado, no se reconoció a su cuerpo La muerte de 29 jóvenes en la discoteca Utopía Un 19 de julio del 2002 Salieron 29 chicos de nuestras casas Y el día 20 Eso fue trágico, era niña Nos enseñaron a los de sus hijos en la muerte Y esto es simplemente un intro, ¿sabías del video? Eso es mostrándonos lo que va a pasar Lo que él va a contar en el video De esos hay varios que sí Sí tuve conocimiento Pero hay algunos otros que también los escuché Pero hay otros que ni enterada Como lo del estadio, eso no, ni enterada Y el nefasto terremoto en Pisco en el 2007 Imágenes que todavía pasean por nuestra memoria La lista de las tragedias que conmovieron a los peruanos es Se los aseguro, interminable Aquí recordemos 10 de ellas En 1996, dos alzerines venezolanos conmovían a las peruanas Se llamaban Servando y Florentino Y se apellidaban Primera Al comienzo de su carrera habían sido integrantes de la orquesta Salserín La que con mucho swing Había logrado seducir a todo Latinoamérica En aquellos días obtuvieron un éxito descomunal Grabaron telenovelas, series, películas Un cortometraje Y salieron de gira por toda la región En agosto del 97 Cuando su canción Una funk enamorada Era el tema más difundido por las radios locales Ambos hermanos llegaron al Perú Dijeron que las peruanas eran unas choritas aguantadas Yo en un momento En un momento Me expresaba De alguna manera Hacia la funk Se pelearon con Ok, ok Voy a parar aquí rápido Para poner el video de una vez O sea, ellos dijeron eso Pero yo quizás lo dijeron Y no sabían el contexto Claro que sí Pero ¿Estás segura que ellos sabían el contexto? Porque hay gente que le puede decir Digan tal cosa No, pues tampoco es que eran Dos babosos no eran, ¿no? Ah, bueno Y además en este caso La feria del hogar Que fue donde sucedió esto con ellos La feria del hogar Yo en algún momento te he contado Que era una feria Pero extremadamente grande Que normalmente la hacían Si no mal me equivoco Para 28 de julio Porque a mí me gustaba ir Porque había juegos mecánicos Era una especie de Disney Versión perucha O sea, versión peruana Un Disney y versión peruana Así con mil juegos Y era para mí Como niña en ese momento Yo tendría seis Increíble Seis años tenía yo Pues entonces Era muy bonito Había un lugar para comer Lugares para comprar Juegos mecánicos De todo Medio Lima Desde que bajaron del avión Ofrecieron un concierto Que desbordó Las instalaciones Del gran estelar De la desaparecida Feria del hogar Pero no solo eso Desde muy tempranas horas Que llegamos al punto De la emergencia Ya estaba ya Totalmente saturado Mediodía Un sol tremendo La gente se sofocaba O sea, ya estábamos Sacando personas Con problemas de desmayos ¿No? Este Desde esas horas ¿No? Desenemos suerte En Nueva York En la grabación del disco Los queremos mucho Y bueno Para otro momento Los queremos De verdad ¿Ok? En medio del concierto Los bomberos Que estaban a cargo De la seguridad Desadvirtieron Que la situación Se estaba saliendo De control Ellos hicieron Un pequeño Paréntesis En su concierto Y al momento De hacer eso Pues ellos Este Se meten Y la gente Parece que Comienza a pensar No parece que Estuvieran hipnotizados Entonces cuando termina Sale un momento A cambiarse O lo que sea A descansar ¿No? Se nos facilita Tremendamente La labor de rescate Volvían a salir Y de nuevo ¿No? Todo el mundo Se lleva hacia adelante Pugnada por estar adelante Pese a que Ya era imposible Que ingresen Los guardaespaldas Del dúo Se pelearon Con los bomberos E incluso Uno de los cantantes Golpeó a uno de ellos Sobre el escenario En suma Solo cantaron Dos canciones El concierto Fue suspendido Y Servando Y Florentino Salieron del país Pocas horas después Prácticamente Huyendo de la justicia Son inocentes Ellos no tienen la culpa De lo que las chicas hacen Había más gente De la esperada Y una enorme Desorganización El saldo Fue terrible Cinco personas Murieron por asfixia En medio del tumulto La confusión Y el desconcierto Convertir en ídolo A un adolescente Es peligroso Es muy peligroso Porque Si un adolescente Se convierte en un ídolo Y no sabe manejar Esa situación Va a ser un vándalo Como pasó con estos chicos Que desde el escenario Agarraban a patadas A la gente Que se subía a detenerlos Sin darse cuenta Que estaban muriendo Los chicos Uno me lanzó Una patada Me agarra el pie Y el otro Me tira el micro Y en ese momento Exacto Eso fue lo único Que suscita El contacto con ellos Y tiene seguridad Y me saca Tiempo después Fueron nominados El Grammy Latino Y a otros premios Pero nunca volvieron A ser lo que alguna vez Fueron En el 2005 Servando y Florentino Regresaron al Perú Nadie había olvidado Lo que ocurrió En 1997 Este Wow Que trágico Se dio eso Demasiadas Personas Habían ahí ¿No? Eso era Un día Escuché algo Como te digo Yo en ese concierto Tendría como Cuando pasó Esa tragedia Yo tendría como 6 años 7 años Yo escuché Que basado a eso Fue que O luego de que sucediera Esta tragedia Ya empezaron a poner Como un aforo Para las personas A tener mayor seguridad Claro A ver mejores Porque antes No era En ese tiempo También Los artistas Como que la gente Lo idolatraba más Y eso Brother de Servando y Florentino Era como tener A los Backstreet Boys Pero Versión latina Versión latina Era increíble Yo recuerdo Como te digo Era una cosa Que yo me acuerdo Que yo salía Del colegio Y afuera Siempre cuando uno sale Del colegio Por lo menos En mi época Habían como gente Que vendía Helados Galletitas Siempre está el señor Los señores Que uno conoce Desde niños Que siempre los ven Y yo recuerdo Que vendían Cadenitas Dijecitos O sea Era una enfermedad Y tú veías Con ellos Y tú veías A las niñitas Desde niñitas Hasta grandes Chicas grandes Que se Pero mira Se morían Por esos tipos Pero Ellos se fueron De verdad Tal cual Como delincuentes De aquí Este Ni siquiera Creo que tuvieron La delicadeza De comunicarse Con la familia De las víctimas No hicieron Absolutamente nada Y luego de 7 años Puede ser Regresaron Acá al país Y si no mal Me equivoco Fue en ese año Que tuvieron La entrevista Con Magali Que Magali Les dijo De todo Y terminaron Retirándose Pero nunca más Volvieron a hacer Lo mismo Hay que buscar Esa entrevista Para ver Que ellos dijeron Nunca más Volvieron a hacer Los mismos Por lo menos Aquí Este Es que Perú Es un país Que es tan grande Que cuando tú eres Artista Si te haces famoso Son millones Y millones Y millones De gente Que te ven en Perú Además yo siento Que ellos cometieron Un error Y la teoría Que dio Por lo menos Uno de los cantantes De que De que él no veía Por la luz Y de que Vio a alguien Que se le venía Encima Y ya pues O sea Tú puedes no distinguir La cara de la persona Que se te está acercando Pero la vestimenta De un bombero Es la vestimenta De un bombero Claro Mira yo voy a Hacerte honesto Como para que lo agarres A patadas Y el otro le aviente El micro encima Yo no soy peruano Y no viví ese momento Tendrán sus razones Más que Se perdieron Víctimas Pero Algo Algo De verdad Deben de tener ellos O sea No hay que echarle 100% La culpa No la culpa Es de la organización Porque de verdad Que cuando Organizan este evento Como tú dices Y más que Era una fanaticada Descontrolada Como se veía ahí Este El artista Está en el escenario Que ni escucha Es más tú lo sabes Porque tú me has visto A mí cantando Con más de 10.000 Y 5.000 personas No está bien Pero en el caso De ellos Como lo dijo el bombero No es que Él se subió al escenario En ese momento Este Y ahí fue Que empezó la tragedia No A ellos los hicieron Parar el concierto En repetidas Ocasiones Entonces Los hacían parar Porque había mucha gente Y necesitaban Que se vayan hacia atrás O sea Tontos no son Cuando les dicen a ellos Paren Para poder acomodar A la gente Ya te están diciendo Que hay un problema Entonces Si tú ves que se vuelven A subir Lo que pasa es que Al ser chivolos Al ser tercos Al creerse Super famoso Mega estrellas No les dio la gana Ni siquiera Ni siquiera de escuchar Ahora Para que una gente Se suba al escenario Tiene que pasar A la seguridad A ti no te van a dejar subir Por la escalera Normal O sea Sin pararte Ni nada Definitivamente Ellos tuvieron que pasar Un filtro Un desorden Feo Hasta con Hasta con Los manejadores De ellos Una mala organización Obviamente Se sobrevendieron La cantidad De entradas Porque como siempre En los organizadores Lo que prima Es obtener el dinero Exacto Eso fue lo que sucedió Y que pena Que haya sucedido eso Este Vámonos con el número Nueve Dilo así Como con una voz sexy Yogi Yo no tengo voz sexy Y ahora pasamos Al número nueve Ahora nos toca El número nueve Uy En el año dos mil dos Algunos empresarios Decidieron instalar Una discoteca En el Yokei Plaza Uno de los principales Centros comerciales Del país Se llamaría Utopía Y su reapertura En julio del dos mil dos Sería un espectáculo Fastuoso Con animales Enjaulados Fuegos sobre las barras Y más de mil personas Dentro del local Arno Eutopía 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 no Utopía Utopía No Ellos No pidieron licencia De construcción Y después quisieron Sacar una licencia De funcionamiento La cual Era cuestionable Una discoteca Que no tenía licencia De funcionamiento Tampoco De apertura Y a la ciudad Le dijeron Que no abran No tenían Seguros No tenían Apercentes No tenían Extintores Y esto causó Un accidente Que se fue a pagar Con un aspersor De 29 dólares Habían gastado 500 mil dólares En una discoteca Y no tuvieron La más mínima Deseo De tener Nada de seguridad Una versión Asegura Que todo comenzó En la cabina Del guilloque Entre la una Y las dos De la madrugada De un momento A otro Un voraz incendio Surgió en el local Roberto Ferreiros El encargado De los animales Del circo Fuentes Gasca Fue uno de los acusados De haber originado El incendio En las barras De la discoteca Exceso De personas Dentro de la discoteca Las medidas De seguridad No eran las adecuadas No había sistema De iluminación De emergencia Se corre la voz De que los animales Escapan Muchos de los chicos Concurrentes Se esconden Se cierran En los baños Y mueren No por fuego No por humo Por asfixia Yo sencillamente Reacciono Le agarro el brazo A mi enamorada Y se apagan las luces De ahí no vi más Y lo único que yo veía Era el fuego En ese momento Yo pensé que no lo hacíamos Porque yo caminaba Y caminaba Y se me hizo eterno Un 19 de julio Del 2002 Salieron Eso fue terrible El pánico El miedo Y la desesperación Inmovilizaron A los invitados Solo algunos Mantuvieron la calma Y decidieron salir En medio del caos Más de 50 personas Quedaron heridas Pero 29 Murieron aquella noche En utopía Arro No había ni la puerta De emergencia Estaba tapada Con cajas De licor O sea No había nada No había como escaparse Fallecieron asfixiadas Por el humo Aplastadas por la muchedumbre O quemadas Por el fuego incontrolable Que cubrió Todo el local Hemos logrado Que la justicia A través del actual Presidente De la Corte Suprema En su última sentencia De la sala penal De cinco vocales Por unanimidad Dijeron que Dieron homicidio Un pozo Sino doroso Esto es Que las Penas de seis A veinte años Y Percy North Está ahora ya En la cárcel Pronto a ser sentenciado Falta todavía Alan Aisrohoff Y Edgar Alpaz Raírez Y por Lamentablemente Por personas Como Alberto Quimpe Herrera Y el Faenón Se han interrumpido Que los procesos Sigan su curso Espero Y agradezco Mucho la entrevista Para que Las autoridades Sepan Que es fundamental Cerrar También El círculo Del dolor Las lágrimas Se agotaron Ahora queda Ustedes Que la justicia Haga eso Justicia A los deudos De las víctimas Vamos a una pausa Y volvemos En unos minutos Con el incendio En mesa redonda Y con la caída Del equipo De Adensalima Que venía Desde Pucal Ya regresamos Tenemos Oye Meugi O sea Explícame ahora Este Así Mira La situación Esa discoteca Estaba en el sótano Del Jockey Plus Ok Ahí no lo han explayado Mucho Pero De un inicio También quisieron culpar Al barman Que haciendo Algún tipo De Malabar O cosa Haciendo un trago Encendió Todo eso Se encendió Porque Tenía El techo Tenía Como esas esponjas Para el sonido Entonces estaba Recubierto Al tocar Supuestamente La cosa Lo que habría tenido En la mano Que lo Lo hizo Como si fuera Un malabar Lo tiró hacia arriba Pum Prendió la esponja Y se incendió Este Pero Vamos a suponer Que 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 si Se pudo haber dado De esa forma No solamente La responsabilidad Recae en él Recaen los dueños Como te digo No había una salida De emergencia No había una señalización No contaban con extintores No tenían aspersores Bárbara ¿Y qué discoteca era esa? Era una porquería Que como dijo Carlos D'Argente En esa entrevista Ellos ni siquiera Tenían licencias Ni de construcción Menos de funcionamiento O sea Operaban No sé cómo Se manejaba En esa época Y parece que era Súper famosa Esa discoteca Se volvió Súper pituca Porque como estaba En el Yokey Plaza Entonces Se iba La gente Como así Pudiente Iba Y era como Que de un círculo Cerrado Que se manejaba De acuerdo A invitaciones Y uno iba Y esa era La reinauguración Todavía Por eso ¿Dónde tú has visto Que a una discoteca Que queda en un sótano Que no tiene ningún medio Y lleven animales Enjaulados? Bárbaro O sea No tiene sentido Y como en un primer Boceo Dicen que se habían Escapado los animales La gente se tranca En los baños Por eso es que Muchos mueren Asfixiados No quemados Sino asfixiados Y otros Obviamente Sí pues no Fallecen Quemados Como te digo No habían señalizaciones La gente Entra en pánico Salieron Lo más rápido Que pudieron Fue muy trágico Y por qué te digo Que yo vi eso Y fue Muy Muy feo Mi abuelita La mamá de mi mamá Fallece El primero de marzo Del año 2002 Entonces Mi mamá Iba todos Los viernes Sagrados De cada semana Al cementerio Y yo iba con ella Y yo tenía 12 años Tú no tienes Idea De lo triste Que fue ver En Jardines de la Paz De la Molina Como de un momento A otro Los sauces Es donde está Enterrada mi abuelita Ok El que conoce Jardines de la Paz Me va a entender Y al costado Hicieron un nuevo espacio Que se llama Las Chifleras Mira amor Cuando murió Esa gente Eso se llenó O sea Eso estaba Era entierro Tras entierro Tras entierro Tras entierro Obviamente Todos fallecieron El mismo día Pero Tú sabes lo que Llegar a un cementerio Y ver prácticamente En la misma área 20 huecos No Y que la tristeza Que se notaba A través de este video Yo siendo niña Yo con 12 años Que es la edad Que tiene actualmente Mi hija Eso para mí Fue muy Impactante O sea Esa imagen A mí se me quedó Porque era ver A un montón De mamás Un montón De familiares Al mismo tiempo Llorando ahí Porque no me hace Así que el cementerio Lo cerraron El cementerio No lo cerraron O sea Mi mamá Y yo Fuimos normal Al cementerio Y Estaban en plenos Entierros De eso Y yo pregunté Pues no Como niña Curiosa Al fin y al cabo Y era eso Lo que había pasado Y yo me puse A mirar Pues no En la televisión Y era eso Era eso Lo que había sucedido Y ya con los años Supe detalles De cómo fue que sucedió Pero en ese momento Sí se supo Fue muy muy feo Muy 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 feo Mira eso Yo hoy por hoy Que soy madre Y tú que eres papá No se lo deseo a nadie No pero que yo estoy viendo El señor Que estaba hablando Y se Ese señor Yo creo que ya falleció también Hubo una imagen De él Que pasaron Cuando estaban enterrando Parece a su hija Sí Y tú no lo viste Cómo él estaba así O sea Eso me partió el corazón Verlo ahora Pero es como que tu hija Te diga Me voy a una discoteca Y no Que tú no la vuelvas a ver Y no vuelve a venir Este señor Por eso yo siempre digo Como que Uno siempre tiene que estar Con Dios Pues yo soy muy creyente De Dios Porque uno no sabe En qué momento Te toca Porque mira Se fueron a divertir Estos jóvenes A esa discoteca Y no sabían Que no iban a regresar A sus casas Bueno Vamos a dejar el video Hasta aquí Porque yo creo que se alargó Un poquito Si te gusta Esta serie Que estamos haciendo La Ugi y yo Déjalo ahí Por favor En los comentarios Es muy importante Que ustedes pongan Si queremos la segunda parte Y que dejen su like Para nosotros saber Que les gusta Así que nada Mi gente Esto es Geneco Show Junto a la Ugris Que les gusta Que les gusta Gracias por ver el video